Y señores, estamos aquí otra vez para ver el partido entre River Plate de Paraguay, de Uruborna, cuidado, cuidado, ay, ay, ay Y el Melgar Arequipeño, señores, yo siempre les he dicho, cuando yo reacciono a Melgar y le está yendo bien, lo salo, lo mufo Ustedes me pidieron en Instagram que lo hiciera, yo les advertí, así que bueno, comencemos Pero antes, ¿sabes cómo hago para no perderme ningún partido? Es que tú sabes que un buen hincha nunca se pierde un partido Y si eres un verdadero hincha, tienes que, tienes que descargarte OneFootball, que sencillamente es la mejor aplicación de fútbol que existe en todas las stores Mira cómo yo la uso, sigo a mis equipos favoritos de todo el mundo y me dicen cuándo juegan, alineaciones, noticias y todo Y sí, sí, ya sé lo que estás diciendo Ya, jeje, pero ¿dónde descargo esta maravilla? Y es facilito, no, nada de irse a la Play Store, aquí en la descripción del video te dejo el link para que la descargues Hazlo y hazte un favor, seguimos Bueno, me voy a disculpar si es que la narración del partido está en inglés, es que no encontré otra, literal todo, todo, todo YouTube o todo internet está caído con respecto a la transmisión de este partido, así que ha sido bien difícil ¡Oh! ¡Gol! ¡De Melgar, gol! ¡No puedo creerlo! ¡Bernardo Cuesta es un tipo tocado del gol! ¡Oye, me acabo de dar cuenta que estoy ahí casi casi con los colores de Melgar, ah! ¡Ojo, ojo! ¡Oye, no puedo creerlo! ¡De visita! ¡De visita está ganando Melgar! ¡En contra de mi apuesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! Para mí está off-site, ah! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ah, no! ¡Está habilitado! ¡Está habilitado! ¡Qué mal! ¡Central que la venida, señores! ¡Y Melgar! ¡De visita, señores! ¡Se consolida en el primer puesto! ¡Y está logrando el milagro en la Sudamericana, señores! ¡Va a clasificar! ¡Parece que sí! ¡Melgar! ¡1! ¡River Plate de Paraguay, Uruguay! ¡0! ¡Informó! ¡Lacusimare! Ahora sí está llegando el River Plate, ah! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Hay que cuidar el resultado! Igual el empate no es malo, pero si se puede ganar, ¡a ganarlo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Uh! ¡Lo que salvó Cáceda, hermano! ¡Lo que salvó Cáceda! ¡Ay, ay, ay! Lo volteará, lo empatará, hermano, pero por el momento lo sostiene bien y lo aguanta el Melgar, que ya no tiene tantas opciones como en las primeras jugadas del partido. Acabó el primer tiempo, señores, y bueno, ha habido oportunidades, ha habido oportunidades, pero lo más importante ha sido el gol de Melgar y que se está ganando y es un nuevo triunfo para el fútbol peruano este año que tiene a los equipos grandes, pero representándonos mal. Y bueno, Melgar se puede decir que es un equipo mediano representándonos bien, bien por Melgar. Comenzó el segundo tiempo, ahora sí, vamos Melgar, vamos Melgar, a con todo ganar, no importa que esté pidiendo plata por ti, no importa Melgar, vamos a ganar. Cuidado, eh, cuidado que empezó con todo rear play, hay que mantener este resultado, hermano, yo te juro, yo te juro que si Melgar llega a la final, huevón de la Sudamericana, me voy a Arequipa, hermano, nos vamos a Arequipa con todo el canal y estamos hoy en la final, te lo juro, pero te lo juro. Nuevón, de lo que se acaban de salvar, coño, ay, 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 ojo, eh, o Rata Vizcaya es uruguayo, ¿no? Este river, sigo confundido, no sé si este es el river uruguayo o paraguayo, porque creo que hay tres rivers, ¿no? Déjenme en comentarios, creo que es paraguayo. Puta madre, me pusieron un comercial aquí en la transmisión y a ver, lo dejaron solo acá, se da, uh, y le van a poner roja. ¿Le van a poner roja o no? No, le tocó con la mano, le tocó con la mano, es roja. Sí, es roja para Córcega, estúpida transmisión de Bane Sports y que me pusieron un comercial de la nada, no sé si ustedes también la han visto así. Uh, no jugó ahora Melgar con 10, hermano, y Cáceres encima, arquerazo. Uh, huevón, está cerca, se acerca, el arquerito de suplente de Melgar, se nota que no es nada seguro, no es tan seguro como Cáceres, obviamente. Oh, si la hacen bien, si la hacen bien, hermano, ¡pero si la hacen bien, huevón! ¡Coño! Tienen pocos ataques, están con uno menos, tienen que aprovechar. ¡No, huevón! ¡Ay, ay, ay, de lo que se ha salvado, de lo que se ha salvado Melgar, huevón! A la, verga, vamos, quedan 14 minutos, huevón, 14 minutos se puede. ¡No, huevón, a la suya, huevón, a la suya, huevón, lo que está perdiendo Real Plin no tiene nombre. ¡Verga! ¡Solito! Y el arquero, hermano, tiene todo el nivel del mundo. A la chuchis, mamanis. ¡Qué buen arquero, hermano, por favor! ¡Oh! Dios santo, esto es un milagro, huevón, puta madre. Mira, bien el arquerito saliendo hasta el final, yo, quien chucha. Y uff, uff. ¡Vamos! ¡Uy, este arquero ya! ¡Chao, Cácerá! ¡Chao, Cácerá, huevón! ¡A la chucha, mamana! ¡No! ¡No, es un arquero, huevón, selección! ¿Cómo se llama la cagada? ¿Cómo se llama este huevón? ¡Mira, huevón, lo que tapó! ¡Hala, mira! ¡Es una gárgola! Jorge Cabezudo se llama, huevón. Le están metiendo la cabeza a todos los de Real Plin, huevón. ¡Qué tal, Cabezudo! Y se viene, y se viene, y se viene Melgarcito. Si le hacen bien, por favor. ¡Háganla bien, por favor, hermano, hermano, hermano! También le mandaste el pase más difícil del mundo. Número 7. ¡La concha! ¡Oh! Hermano, le puso... A mitad del cuerpo le puso la pelota. ¡Puta! ¡Arrastrón, hermano! ¡Arrastrón! ¡Coño de tu madre! ¡No! ¡Cabezudo! ¡No! ¡Cabezudo! ¡No! ¡Cabezudo! 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 ¡Ay, hermanito! ¡Maldito! ¡Cabezudo! ¡Ibas a la selección! ¡Cabezudo! ¡Agárreme el cabezudo, River! ¡Maldita sea, hermano! ¡Se la metieron! ¡Dieron 7 minutos estos desgraciados de los árbitros! ¡Maldito! ¡Siempre los árbitros se encuentran en ese juego peruano! ¡Son un asco! ¡Primero este Daronco y la puta madre! ¡En el mismo Estadio Centenario! ¡Ya me di cuenta que estamos en el Centenario! ¡Daronco y la concha de tu madre! ¡Hermano, hermano, hermano! ¡Hermano, lo bien! ¡Hermano, lo bien! ¡Hermano, hermano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgar al equipeño! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Me vuelvo loco! ¡Belgar es Belgar! ¡Belgar es el León del Perú, señores! ¡El mejor equipo peruano en torneo internacional! ¡Antes de Cienciano, obviamente! ¡Está Belgar! ¡No se puede creer! ¡Con uno menos! ¡Lo aguantó al arquero! ¡Se la pasó atrás! ¡Y Fano hizo su trabajo! ¡Fano hizo! ¡No, ese es otro! ¡Lo que hace un... ¡Increíble, hermano! ¡Increíble! ¡Final de película! ¡Qué guapo! ¡Estamos! ¡Belgar 2! ¡Riverplate 1! ¡Informó! ¡La conchito madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi le metió el tercero, Belgar, huevón! ¡Están locos! ¡Oye, ya se acabó, mierda! ¡Ya se acabó! ¡Cagón! ¡Ya se acabó, perra! ¡Se acabó! ¡Ganó Belgar! ¡Ganó Belgar, señores! ¡Ganó Belgar! ¡Increíble! ¡El mejor representante peruano, señores! ¡Porque Arequipa es el Perú! ¡Porque Perú es Arequipa, señores! ¡Ha ganado Belgar! ¡El centenario de Uruguay! ¡Donde nos robó Daronco! ¡Donde se clasificó Uruguay injustamente el Mundial, señores! ¡Ha ganado Belgar! ¡2 a 1! ¡No te lo puedo creer! ¡Jerro miércoles! ¡Partidazo, hermano! ¡Mi respeto para la gente de Arequipa! ¡Mi respeto para la gente de Belgar, señores! ¡Disfruten mucho! ¡En realidad la alegría se siente del Perú entero! ¡Y son unos grandes! ¡Son unos grandes! ¡Y ya saben que si te gustó este video puedes darle like! ¡Suscribirte, compartir y darle a la campanita! ¡También puedes seguirme en Instagram! ¡Donde a veces, si tienes suerte, respondo por ahí! ¡Arroba ya no ver en Instagram! ¡Saludos para mis miembros premium que pagan buena platita! ¡Que son Juan Carlos Requejo y Terry Chevarria! ¡Gracias, cracks! ¡Y nada más, señores! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!